Pues yo le diría a esas jovencitas que y a los caballeros también que se han dedicado a esa negada carrera que cuando hicieron un juramento ahí que se graduaron ellos dijeron que las 24 horas sin excepción de día específico de la semana y también cuando tengo entendido que algunos están peleando los del contrato ellos bien sabidos están que cuando una persona está por contrato le van a tardar su sueldo y si no quieren someterse a eso pues que no acepten eso, que no aceptan sus cargos y que se los dejen a otras personas que de veras tienen optimismo y deseo de trabajar y a las que están ocupando las plazas vacantes que han ido quedando y que tienen nombramiento pues entonces también si ya están cansadas que entreguen sus puestos y que dejen ya de tanta huelga que este pueblo ya está cansado de estarles aguantando tanta sinvergüenzada, tanta araganería y hago un llamado a los jefes de personal que así como el de aquí verdad que se amarra el pantalón en la mera cintura y que ejerza autoridad tal como es el administrador y si van a poner otro jefe allí pues también que sean jefes buenos, que lleven, como se llama, que ejerzan autoridad no que lo que hacen es que como la fulanita opinó aquí se han dado una serie de casos graves en este hospital y se han quedado impugnes pero ante Dios no están impugnes y un día tendrán la recompensa lo que sí le quiero decir al Citra Medis que enrolla la cola, que deje de estar molestando tanto al pueblo si el pueblo es el que les paga a ustedes, no son otra gente es el pueblo y a ese pueblo que les está pagando un impuesto para que ustedes cobren a ese pueblo, están perjudicando a ustedes comen bien, ustedes duermen bien ustedes visten ropa de primera y comida de primera y toda onda y la gente que apenas tiene por pasaje y de allí no haya ni cómo irse y se tiene que ir enfermo así que ahí perdonen y si quieren saquen las armas que yo tengo las mías porque Citra Medis también en otros aspectos también está fallando que ponga la barba en remojo porque atrás vienen otros y arriba de ellos hay otros más grandes Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video